Y se divertirán Ah, las pavas Mira Antonia, mejor es que me bajes porque me vas a tumbar Es que estoy muy nervioso Qué mal empieza esto Qué mala señal Mi amor Ahora que estamos casados Quizás sea demasiado tarde para decírtelo Pero es que ya no aguanto más Tengo que hacerte una confesión Muy grave No me asustes ¿De qué se trata? Soy... ninfómana Y eso es todo A mí qué me importa, mi amor Aunque fueras una criminal Igual te querría Lo único que me importa Es que siempre me seas completamente fiel Los hombres Dime gordo Qué diferencia hay entre los impuestos directos Y los indirectos A ver ¿Cómo te lo explico? Mira Ponga atención Es muy parecido a lo que pasa entre nosotros El dinero que yo te doy A principio de cada mes Son los impuestos directos Y el que tú me sacas de los bolsillos A lo largo del mes Esos Son los indirectos Y se divertirán Y se divertirán Y se divertirán